Del análisis correspondiente se llegó a la conclusión de que el general Salvador Cienfuegos Cepeda nunca tuvo encuentro alguno con los integrantes de la organización delictiva investigada por las autoridades norteamericanas y tampoco sostuvo comunicación alguna con ellos, ni realizó actos tendientes a proteger o ayudar a dichos individuos. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que su gobierno avala la decisión de la Fiscalía General de la República de exonerar al general Salvador Cienfuegos Cepeda, exsecretario de la Defensa Nacional en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado por Estados Unidos de recibir sobornos para proteger a un grupo criminal. El mandatario consideró que lo más importante es la verdad y la justicia, por lo que subrayó la importancia de que la Fiscalía General de la República resolviera que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la agencia estadounidense encargada del combate a las drogas, llamada la DEA.